Permiso, ojalá gustaron el café y un poco de descanso antes de esta sesión, es la penúltima sesión y vamos a tener un poco un cambio en el programa, porque no podemos hasta ahora ubicar a la doctora Klein de Health Canada, entonces vamos a nada más cambiar el orden de las presentaciones. Yo me llamo Mauricio Mayrides, ¿está bien que empezamos? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, me llamo Mauricio Mayrides, yo trabajo para Esperanza, un grupo de pacientes, un grupo que representa los intereses de los pacientes con cáncer acá en Perú, y yo durante este panel voy a hablar de la perspectiva del paciente. Tenemos, estamos muy agradecidos también que tenemos con nosotros el doctor Hubert Gómez, de la Universidad Antioquia en Colombia, que es toxicólogo clínico y también profesor en estos temas, y también como dije la doctora Agnes Klein de Health Canada, y vamos a ubicarla mientras tanto que habla el doctor Gómez, ojalá. Te doy la palabra entonces, doctor Gómez, bienvenido. Muy buenas tardes, primero que todo quisiera agradecer a los organizadores por la invitación para participar en este evento que tiene tan alto nivel y que ha participado con aportes académicos supremamente interesantes. Lo que a continuación quiero compartirles es un material que entre los profesores de la Universidad de Antioquia hemos elaborado a fin de tratar de informar a los entes y a las personas que son actores en el problema de garantizar la calidad de los medicamentos biotecnológicos. Nosotros consideramos que hay cuatro pilares fundamentales a los que se debe llegar. El primero es ante todo a los pacientes, que son nuestra forma de ser, que son nuestra razón de ser. El segundo a los médicos, porque desafortunadamente muchos médicos desconocen elementos tanto de los medicamentos de síntesis química como de los medicamentos biotecnológicos y no tienen muy claro que es un medicamento biológico, que es un biosimilar, que es un medicamento innovador, que es un medicamento genérico, que es un medicamento multifuente. Además de los médicos y de los pacientes consideramos que se debe involucrar a los medios de comunicación porque hay mucha desinformación y constituyen entonces una fuerza muy importante para tener en consideración y armonizando todo ello, poder involucrar a los entes gubernamentales con capacidad regulatoria para que finalmente podamos tomar las decisiones más acertadas. Sabemos que ninguno de nuestros países tiene una gran cantidad de recursos para invertir en salud y yo por eso no estoy aquí para descalificar a ningún medicamento biosimilar. Sabemos también que muchos son de excelente calidad cuando han sido sometidos a un riguroso proceso de investigación y algunos pueden sustituir al medicamento original, ejemplo de ellos, hemos visto en el transcurso de estos días. Hablar de medicamentos biológicos y biosimilares es un ejercicio que involucra la fusión de diferentes disciplinas como la investigación básica, la investigación aplicada, la biotecnología, porque el entendimiento profundo de esos mecanismos de replicación, de la expresión de los genes, de la elección de la secuencia, de la clonación, la fermentación, la purificación y la formulación, todo nos habla de la complejidad que involucra producir un medicamento de esta magnitud y que pareciera rayar con los límites de la ciencia ficción. Sabemos y se ha repetido que tanto Estados Unidos como la Agencia del Medicamento Europeo no están de acuerdo con que se le denomine genérico porque no aplica los biosimilares a los productos biológicos que deben ser evaluados de una manera muy diferente, muy específica y muy rigurosa. Porque si comparamos lo que constituye un medicamento como molécula pequeña, simple, reproducible en relación con un medicamento biológico que es irrepetible, es como comparar un ratón con un elefante y no puede hacerse de la misma manera. Por eso estos productos biológicos generados a partir de los organismos vivos se elaboran mediante procesos biológicos más que por síntesis química y cuando uno empieza a mirar de forma general el proceso de elaboración encuentra que pueden haber cambios en la misma secuencia de aminoácidos que puede haber un vector diferente de DNA para realizar la transfección del material genético a la célula elegida, pero puede haber diferente producción en la célula recombinante algunos eligen levaduras, otros eligen por ejemplo óvulos de hámster chino, etc. que puede haber un proceso de fermentación completamente diferente y por lo tanto también diferentes protocolos a la hora de obtener el producto y adicionalmente los controles que se realizan que son más de 250 durante todo el proceso pueden variar en relación con la especificidad y la precisión con que se elaboren. Por eso entonces la importancia de poder tener una visión como la que hemos tenido hoy en relación con la complejidad de la producción de un medicamento biológico y uno de los elementos fundamentales es entender claramente la situación de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria porque en el hospital por ejemplo yo tuve la posibilidad de tener en mis manos la certificación de origen chino de la secuencia de aminoácidos del etanercept y que correspondía exactamente con la secuencia de aminoácidos del medicamento innovador pero una cosa es que uno tenga a mano la fibra que correspondería a la estructura primaria o secuencia de aminoácidos y otra muy diferente que se esté produciendo un hilo con la misma calidad una tela con las mismas características originales y más aún la unión al receptor o la manera como queda ese vestido adosado el cuerpo puede variar significativamente dependiendo del orden del proceso de producción. Por eso la complejidad de estas moléculas proteicas hace imposible la producción de copias idénticas y eso genera preguntas sobre la seguridad de los productos biosimilares particularmente como hemos visto en relación con la hemogonesiedad. Un fármaco de bajo peso molecular se puede caracterizar de varias maneras analíticas y aparentemente es simple pero también hemos encontrado diferencias sustanciales en el efecto de un medicamento cuando se trata multifuente o medicamento genérico y si esto sucede con una molécula simple con las moléculas complejas como los biológicos las técnicas analíticas actualmente disponibles no logran caracterizar completamente la estructura y sabemos la necesidad de contar con una innumerable cantidad de técnicas como las que hay ahí enumeradas en las cuales no siempre están disponibles no siempre se hacen con la misma precisión y que requieren de un profundo conocimiento y allestamiento de las personas que la realizan para finalmente acercarse a la biosimilaridad certificando que cumplen con los parámetros de la evaluación realizada. La EMA ha declarado que los medicamentos biosimilares son productos únicos que no son genéricos ni copias idénticas de productos biológicos originales y que no es posible extrapolar los datos del medicamento original al biosimilar si no existen los estudios clínicos que así lo demuestran y esto resalta la necesidad de contar con estudios clínicos que permitan garantizar la eficacia, la seguridad, la calidad del medicamento ya que desafortunadamente a veces ante la ausencia de una reglamentación clara se ha aprobado la comercialización del medicamento sin que exista una fármaco vigilancia lo suficientemente robusta para que permita detectar diferencias en cuanto a perfil de efectos adversos o en relación con la efectividad clínica. El sistema inmune puede detectar diferencias estructurales menores entre estas proteínas que no son detectables mediante las pruebas analíticas que tenemos actualmente disponibles y por eso la producción de autoanticorpos contra el producto biotecnológico o peor aún, con reacciones cruzadas de proteínas endógenas es un riesgo latente. Y de ahí que aparezcan publicaciones realizadas por entes independientes como esta que se consigue en la dirección de la internet de manera libre que ustedes pueden ver ahí referenciadas y ustedes van a contar con este material al final. Y habla que por ejemplo el medicamento etanercep de origen chino y el GISAIPO tenía aproximadamente 25 menos potencia biológica que el Embrella y por lo tanto concluía que los dos productos tenían un diferente perfil funcional y desde el punto de vista bioquímico, luego no eran automáticamente intercambiables. Y por eso hay publicaciones en las cuales se referencia que en el abstract como un etanercep biosimilar ya se está mercadeando en Colombia, tiene su registro, incluso se ha prescrito muchos pacientes y cuando yo tuve la oportunidad de revisar el rigor científico del estudio con el que se aprobó este medicamento en Colombia, encontraba que el estudio fue hecho no cabeza a cabeza, que es fundamental, no se comparó con el etanercep innovador, sino que se hizo un estudio clínico comparando el etanercep chino y el GISAIPO con metotexate. Y el estudio metodológicamente tenía una falencia y es que no se hizo por intención a tratar. Cuando uno lo ajustaba por intención a tratar, se encontraba que se requerían 11 pacientes para que uno lograra la plenitud del beneficio esperado y cuando yo revisaba los estudios de la molécula innovadora, encontraba que el número necesario a tratar era 7. Así que si vamos a tratar a 21 pacientes para beneficiar a 3 y con el otro producto tenemos que tratar a 33 para beneficiar a 3, una diferencia de 10 pacientes que no recibirán el beneficio, esto ya empieza a dejar de un lado cualquier tipo de ahorro que se haya alegrado, porque tenemos que tratar un número mucho mayor de pacientes para tener la eficacia clínica deseada. Así que el tema de los biosimilares se agrava en nuestros países porque no tenemos un sistema de farmacovigilancia efectivo, puesto que la actividad como farmacovigilancia no forma la parte rutinaria de nuestra cultura como médicos, hay temores eventualmente, implicaciones de índole legal, hay exceso de trabajo, hay carencia de tiempo para dedicarse a los reportes y en este contexto es muy riesgoso promover la intercambiabilidad porque no tenemos un soporte técnico, científico, objetivo que documente este tipo de comportamiento de los medicamentos. Observen como según el INVIMA, quien más sabe, quien más hace uso de los medicamentos biológicos es el especialista y solamente el 5% de los especialistas reportan en Colombia, comparado con un número similar de los médicos generales el 6%, un poco más los farmacéuticos, los hospitales con programas de farmacovigilancia estructurado como en el que yo laboro, dan cuenta del 15%, pero es la industria, sobre todo la industria de las multinacionales la que ha tomado sobre sus hombros la responsabilidad de reportar y ahí es cuando uno se preocupa porque lo abordábamos también en horas de la mañana, como muchos de los que promueven la utilización de los medicamentos biológicos, cuando uno le solicita el programa de farmacovigilancia y cuántos casos han documentado, la respuesta es hasta risible porque me han llegado a decir, no, nuestro producto ha resultado tan bueno que ni siquiera ha producido efectos adversos y sabemos que incluso el placebo los genera y por lo tanto ahí hay una clara omisión a fin de beneficiar el perfil de seguridad del producto, omitiendo los reportes que serían de obligatoriedad. Y tenemos antecedentes históricos como aquella de la reformulación de la eritropoyetina, cuando el fabricante OrtoBiotec reemplazó la albúmina humana por una exigencia de disminuir la posibilidad de transmisión de VIH y la enfermedad de acaso y con eso lo que se logró fue al sustituir la albúmina por sorbitol que también se encuentra como azúcar en nuestro organismo se generó aglutinación, una gran cantidad de macromoléculas que fueron detectadas por el sistema inmune y que reaccionando con las condiciones del envase, el empaque, el tipo de cauche que desempleaban, llevaron a una desnaturalización del producto y a generar una gran inmunogenicidad que explicó cómo más de 250 pacientes con insuficiencia renal evolucionaron hacia una plaza pura de glóbulos rojos que llevó finalmente a la muerte de todos estos pacientes y estamos hablando simplemente del cambio de un producto que era un exipiente por otro, albúmina por sorbitol que se esperaría no generaría ningún tipo de complicación y que a la postre dio al traste con la vida de toda esta cantidad de personas así que si vamos a utilizar un medicamento biológico debemos contar con técnicas para cuantificar qué tan similares son qué es suficientemente similar y no escatimar en metodología que permita de forma exhaustiva la que está disponible para que podamos garantizar la eficacia y la seguridad de nuestros pacientes es muy importante tener presente que todos somos pacientes es simplemente cuestión de tiempo cuántos de nosotros necesitaremos en el día de mañana un medicamento biológico no lo sé pero con certeza muchos y debemos invocar el principio de la igualdad y ofrecer a nuestros pacientes el mismo tratamiento de eficacia, calidad y seguridad que nosotros querríamos en caso de ser nosotros los pacientes por eso cuando a uno le dicen es un medicamento biosimilar similar significa que es diferente, similar no significa que es lo mismo y la necesidad entonces de caracterizar incluso a nivel gubernamental que es similar porque por ejemplo en Colombia se hablaba de que si el producto tiene la suficiente similaridad podría pasar por un fast track, por una población rápida cuando en realidad no se ha definido que se entiende por suficientemente similar por eso en resumen la manufactura nos implica que el proceso es único la caracterización requiere de una gran experiencia en la técnica y unas excelentes prácticas de manufactura pero recordemos también que las buenas prácticas de manufactura no garantizan ni eficacia ni calidad del medicamento son simplemente un certificado de que el proceso se repite exactamente igual por lo tanto constituyen un requisito indispensable más no suficiente para garantizar la calidad del producto la inmunogenicidad hemos visto no se puede predecir y requiere seguimientos a largo plazo las fases preclínica y clínica necesitan un fuerte soporte y los eventos adversos promover aún más la farmacovigilancia entre los prescriptores de ahí entonces que la técnica de producción, de purificación la formulación, la manipulación del compuesto, el almacenamiento todo ello impacta la actividad biológica y por ende la eficacia, la seguridad, la calidad y la comodidad del producto en relación con los medicamentos biosimilares entonces deberíamos preguntarle si tiene alguna ventaja sobre el original en cuántos pacientes se ha estudiado si es tan eficaz como el biológico innovador cuántos años de experiencia en biosimilares tiene la casa farmacéutica que lo produce porque la experiencia importa y mucho en este tipo de producción si la industria que lo produce tiene un sistema de farmacovigilancia activa si hay estudios de eficacia y seguridad del biosimilar y si los hay en donde están publicados ¿qué nos hace falta? un medicamento biosimilar debe estar adecuadamente caracterizado contar con suficientes estudios clínicos para garantizar su eficacia y seguridad ser sometido a una estricta evaluación en estrecha farmacovigilancia por parte de los entes regulatorios pero también del médico y de los pacientes que lo están recibiendo y por ello sería muy importante que no solamente nos estemos rigiendo por estándares nacionales que incluso en muchas ocasiones ni siquiera existen sino tratar de armonizar esto a nivel global adhiriéndonos a las directrices propuestas por la Organización Mundial de la Salud por la Agencia del Medicamento Europeo, por la FDA y por las conferencias de armonización internacional cumpliendo con los requerimientos técnicos de registro de productos farmacéuticos para uso humano en Colombia muchos médicos han criticado las normas para fármacos biológicos porque encuentran que en ciertas circunstancias prácticamente se va a ampliar a la población como un grupo experimental y determinar si en realidad el medicamento funciona o si tiene un perfil de seguridad que no es adecuado lo cual raya con la ética y que por lo tanto debe ser sometido a una juiciosa crítica, a un debate para poder garantizar la seguridad. Cito esta frase de que cualquier ganancia potencial del uso de medicamentos biosimilares se justifica solamente si esas formas de presentación tienen la misma eficacia y seguridad que el medicamento biológico innovador. Una lista de chequeo que nos ha sido de utilidad a la hora en nuestro hospital de elegir un medicamento biológico y un biosimilar es hacer las preguntas en aspectos de la calidad, de aspectos generales como cuál es la experiencia de la compañía en producción y buenas prácticas de manufactura con biofarmacéuticos qué ente regulatorio inspecciona la compañía y esto puede permitir evaluar la calidad del productor y tener acceso a informes oficiales de otros entes regulatorios. En relación con la actividad biológica, cómo se comparó la actividad biológica del similar con el innovador, con cuáles pruebas basado en qué parámetros se llega a la conclusión de que son comparables y ahí tenemos los reportes de evaluación pública europea los certificados del lote y las publicaciones. En relación con proteínas y formulación cuáles son las diferencias en peso molecular e isoformas del biosimilar y el innovador cuál es la pureza de las proteínas del biosimilar si hay diferencias en la formulación comparado con el original en relación con excipientes y estabilizantes y qué prueba hay de que esas diferencias no tienen repercusiones clínicas y esto puede ser obtenido a través de publicaciones, del inserto, del empaque de la certificación del lote, del informe oficial del ente regulatorio del estudio publicado por el fabricante. También en relación con la calidad, la confiabilidad del lote cómo garantiza el fabricante la consistencia de cada lote en relación con la distribución de las isoformas su contenido y su potencia y para ello contamos con el certificado del lote y el estudio publicado por el fabricante. En relación con el suministro, si puede garantizarse el suministro del biosimilar durante un largo periodo de tiempo puesto que en ocasiones nos informan producto agotado va a haber durante un tiempo en el mercado de ausencia del mismo y por eso es importante conocer el historial de devoluciones de solicitudes y anuncios de agotamiento del stock y la planeación de la producción que requiere de una buena auditoría. En relación con las buenas prácticas de manejo cómo puede el fabricante asegurar y documentar que la integridad del producto se mantiene desde la producción hasta la administración al paciente y si hay alguna diferencia en relación con los requerimientos de manejo y almacenamiento entre el biosimilar y el original. Para ello podemos tener acceso a publicaciones, a evaluación del fabricante de acuerdo con el sistema de manejo de suministros y a la validación del sistema de entrega. En relación con la eficacia clínica, es importante considerar qué estudios se realizaron y dónde se publicaron esos resultados, cómo se compaginan esos estudios con las guías de la Conferencia de Harmonización Internacional y los estándares de buenas prácticas de manufactura y para cada uno de los estudios publicados, si tienen un diseño metodológico adecuado, si se alcanzaron los objetivos primarios y secundarios, qué resultados mostró el estudio del biosimilar al compararlo con el producto original, si hay diferencias en relación con la vida media y afinidad por el receptor al compararlo con el producto original, cuál es la eficacia por unidad y el índice de actividad comparado con el medicamento original y qué otra información pública accesible está disponible. En relación con la seguridad clínica de la Torre de la Vida, debemos preguntarnos si la seguridad y la tolerabilidad han sido demostradas y publicadas, qué eventos adversos serios han reportado, si existe alguna diferencia entre la hemogenicidad o tolerabilidad entre el original y el biosimilar y en relación con el programa de postmercadeo, de fármaco vigilancia, cuál es su sistema, cada cuánto actualizan la base de datos y las pruebas y registros de fase 4. ¿Qué tan grande es la base de datos del original comparado con el biosimilar, si la compañía realizó pruebas de anticuerpos en los pacientes, si lo realizó a largo plazo y si hay exámenes de anticuerpos incluidos en los estudios de seguimiento de estos pacientes? Otra información adicional sería si es costo efectivo comparado con el original y con qué indicación está aprobado por el ente regulatorio del país donde se mercadea el medicamento. Si tenemos estos elementos en la cuenta, podemos en un momento determinado tener una elección un poco más objetiva, beneficiar a nuestros pacientes y brindarles a ello lo que siempre hemos querido, la eficacia, la calidad, la comodidad y la seguridad con costo efectividad para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Comez. Vamos a pasar, creo que sí hemos ubicado a la Dra. Klein. ¿Es cierto? We have not. Not yet. Un poco de paciencia, por favor. Creo que la tenemos en línea. No pudo estar ella con nosotros hoy día en persona, pero sí la estamos ubicando por teléfono. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Gracias. ¿Está bien? Muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes, señoras y señores y distinguidas personas que están presentes. Voy a darle una presentación sobre el tema de sustitución o de intercambio de los prosimilares. Me gusta mucho hacerle esta presentación, pues esto es un tema extremadamente importante. El primer diapositivo, por favor. Bueno, vamos a hablar de los temas siguientes, la diferencia entre biológicos y farmacéuticos. Las diferencias entre los biosimilares y los genéricos, intercambios de los biosimilares y enfoques diversos para intercambiabilidad. El primer diapositivo aquí le presenta una molécula biológica que es muy compleja y como ven y como sabemos todos, moléculas biológicas como el embrel, por ejemplo, que es una proteína, son moléculas muy grandes y por esto tienen propiedades muy particulares. Este diapositivo compara a los farmacéuticos con los biológicos. Y pues los mismos elementos uno tiene que examinar en farmacéuticos y biológicos, pero aquí están las diferencias. Los métodos de síntesis, los farmacéuticos son métodos químicos, para los biológicos son organismos que son organismos vivos o células vivientes en cultura y en algunos casos pueden también ser células vegetales. El tamaño molecular, como ya fue demostrado, la estructura se sabe completamente en los farmacéuticos, en tanto en los biológicos la estructura es compleja, como habían o verán en otros diapositivos, tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, mientras que en algunos casos la estructura no es conocida completamente. En los farmacéuticos la probabilidad de contaminación extraña es baja, en tanto que en los biológicos hay una probabilidad alta de contaminación con elementos biológicos que pueden alterar su estructura y su función. Tienen sensitividad a factores físicos, por ejemplo, es muy bajo en los farmacéuticos y muy alto en los biológicos, así que la cadena de refrigeración debe de ser muy completa. Métodos de manufactura son sintéticos y son relativamente, relativamente simples, en tanto para los biológicos, los métodos de manufactura son complejos, realmente desde un punto de vista general bastante complejos. Diferencias entre biológicos y farmacéuticos, el peso molecular alto en los biológicos es relativamente bajo en los farmacéuticos, los biológicos, los biológicos son específicos a cada especie animal, después de, o sea, desde este punto de vista, la comparabilidad entre una especie animal y el humano no son completamente paralelos. Inmunogenicidad, los biológicos son antigénicos sin excepción, y a mí lo que me gusta decir es que no es sí, pero la cuestión es siempre en qué medida y cuándo. Los farmacéuticos en general no son antigénicos, si bien cuando están empaquetados de manera inapropiada, pueden estar, pueden actuar como, como actuar como parte antigénica o proporción antigénica. La farmacogenética, uno tiene que comparar la absorción, la distribución, metabolismo y disposición. La absorción es más lenta en los biológicos, es más rápida en los farmacéuticos. La distribución es muy limitada en los biológicos, y la distribución es amplia en los farmacéuticos. Así que el volumen de distribución es mucho más alto o grande en los farmacéuticos que en los biológicos. El metabolismo en los biológicos es un catabolismo de los aminoácidos endógenos, y en tanto que los farmacéuticos están metabolizados, a veces en metabolitos activos, pero en general al final paso son metabolitos inactivos, desde el punto de vista actividad farmacológica. Los biológicos que nos han señalado aquí en este diapositivo actúan por vía de receptores o de circuitos fárbaco, patofisiológicos. La disposición es dependiente del receptor, en tanto que los farmacéuticos no lo son de esa manera, y la mayoría son metabolizados por el hígado, o los riñones y estretados en la orina y o las feces. El profil fárbaco-quinético es a menudo no inactivo en los biológicos, y en los farmacéuticos muchas veces o frecuentemente es lineal. La vida media es larga en los biológicos en general, y en los farmacéuticos es más corto, o por lo menos relativamente más corto. Los efectos secundarios se deben a farmacología exagerada en los biológicos, o en el receptor no siendo un receptor único o puro, entonces, en tanto que la toxicidad es variable con el diagnóstico de acción del producto. La vía, la manera como se ha hecho la regulación de los biosimilares, en general internacionalmente se ha aceptado que las moléculas biotecnológicas que se llaman biosimilares no pueden ser de ninguna manera copias idénticas del innovador. Muy importante el concepto. Hay diferencias inherentes que requieren consideraciones regulatorias y vías especialmente enfocados a los biosimilares. Muchos de los países, de la misma manera que la Organización Mundial de la SADULU, la OMS, han publicado guías y documentos explicando cómo deben de regularse los biosimilares. En el Canadá, los biosimilares pertenecen a las regulaciones de los nuevos medicamentos en tanto de la medida de que deben de ser comparados con un producto de resistencia previamente autorizado y en el mercado en el Canadá. Así que, más diferencias entre biosimilares y genéricos. En los biosimilares, el agente activo tiene que ser similar, similar al producto de referencia. En los genéricos deben de ser idénticos y deben de resultar en una equivalencia farmacéutica. Estudios comparativos no clínicos quieren para los biosimilares, no se necesitan para los genéricos. La farmacocinética y farmacodinámica para los similares deben de ser similar y para los genéricos la bioequivalencia de la farmacocinética debe ser equivalente o idéntica y es una declaración formal de bioequivalencia del genérico al originador. En tanto que para los biosimilares nunca se hace esta declaración, por lo menos no en el Canadá. Estudios comparativos clínicos, por lo menos uno para los genéricos no se precisan. La eficacia y la seguridad del producto deben de demostrar en los biosimilares. No hay diferencia que pueda ser significativa en tanto que para los genéricos se concluye la eficacia y bioequivalencia que el efecto terapéutico es equivalente o el mismo. Extrapolación a otras indicaciones en las cuales no se han conducido estudios clínicos debe de considerarse caso por caso, por lo menos lo hacemos en el Canadá. En tanto que para los genéricos extrapolación es automática. intercambiabilidad o sustitución generalmente no para los biosimilares y sí para los genéricos y algunas de las provincias en el Canadá lo hacen de manera mandatoria. La seguida post-market después de la autorización del producto presenta un problema porque los biosimilares pueden ser fabricados por varias compañías. Estas son las compañías que se han que han publicado que están trabajando sobre un gran número de biosimilares. Originalmente OSEA son agentes que ponen a mercados similares fabricados por otros. Declaración intercambiabilidad por Canadá. De acuerdo a las reglas de las reglaciones no declaramos intercambio sea para los genéricos o sea por los biosimilares. El sistema de salud sigue siendo una decisión de cada provincia donde reside o en donde que tiene la responsabilidad para el tratamiento de los pacientes. En práctica la decisión de tratar a un paciente con un ordenador o un producto biosimilar es bajo la autoridad de un médico o de un profesional de la salud y considerando el interés especialmente del paciente. El enfoque y posición de Canadá respecto al intercambio en una carta redactada en el año 2010 dirigida a los planes de medicamentos de las provincias en respecto del guía de la autorización de los biosimilares nosotros Canadá declaró que biosimilares no son biológicos genéricos y la autorización de un biosimilar no es una declaración no es equivalente a una declaración de equivalencia farmacéutica o terapéutica al producto de referencia. Los planes los planes farmacéuticos deben de tener en cuenta que siendo que de una vez a la otra la fabricación de los productos biológicos no puede ser idéntica el organismo reglamentario de Health Canada no apoya la sustitución automática del biosimilar y ahí está todo. Bueno, el siguiente no todos los reguladores definen los términos distintos en Canadá por ejemplo se define la cambiabilidad a los requerimientos a intercambiar por ley provincial el producto médico que es el menos costoso o la acción menos costosa del originador. La condición de esta determinación es que el medicamento debe de ser bioequivalente. sustitución o sustitución terapéutica literalmente se refiere a la sustitución de un producto completamente diferente pero que es funcionalmente equivalente al producto que forma parte de la receta médica para la misma enfermedad. Así que la situación depende de las leyes provinciales que no son completamente uniformes. Intercambiabilidad o sustitución puede ser aportado por estudios específicos para cada indicación. Por ejemplo un intercambio entre el biosimilar y la referencia o sustitución del biosimilar y intercambiándolo con la referencia la referencia seguida por el biosimilar o dos periodos de referencia. Así que este sería un estudio de tres brazos donde uno tendría que demostrar eficacia, seguridad y la inmunogenicidad del producto. del punto de vista global en los Estados Unidos la decisión sobre intercambiabilidad y sustitución de biosimilares al originador no perdón no Estados Unidos pero en Europa no está en el dominio de la EMA sino cada uno de los países hacen esa decisión y 15 de los países han prohibido hasta hoy la sustitución. La FDA en los Estados Senados ha dominado un biosimilar como siendo intercambiable con su producto de referencia sin embargo cada uno de los Estados que son parte de los Estados Unidos tienen jurisdicción sobre la implementación en farmacia incluyendo las leyes de sustitución como ya ya expresado Health Canada no declara intercambiabilidad ya sea para genéricos ya sea para bien clara así que el intercambio de productos o la sustitución de productos sigue siendo en el dominio provincial en los Estados Unidos vale la pena de manera muy sumaria la legislación de habilidad define ese acto como lo siguiente el producto biológico debe de ser biosimilar al producto de referencia tiene uno tiene la la expectación o el presume que el producto va a tener el mismo resultado clínico así que un resultado clínico idéntico al producto de referencia en un paciente dado y para un producto biológico que se administra más de una vez a un individuo el riesgo en términos de seguridad o eficacia disminuida por virtud de intercambio o alteración entre productos no puede ser mayor el riesgo de utilizar el producto de referencia sobre un dado sin alternarlo o sustituirlo así que de una manera indirecta definen esto algunos de los estados en Estados Unidos han propuesto votar cambios de la legislación de su legislación sobre genéricos y equivalentes para incluir guía sobre los biosimilares estos cambios de la legislación tiene como intento para establecer que las farmacias pueden solamente sustituir un biosimilar si el producto es aprobado por la FDA como intercambiable y solo si el médico no especifica que el originador es necesario desde el punto de vista médico que haga la salud del paciente así que en conclusión los similares no son idénticos y pueden jamás ser idénticos al producto de referencia cada país tiene su enfoque especial sobre intercambio de los biosimilares y esto está basado en las leyes del nacional en contraste a una decisión reguladora o intercambio o sustitución de los biosimilares en el proceso administrativo que difiere en cada país y permite a farmacias sustituir un producto con otro que se estima ser equivalente de los países la sustitución automática de los biosimilares no se recomienda y el último diapositivo esto concluye mi presentación muchas gracias y si tienen preguntas encantada de responder muchas gracias doctora Klein no creo que ella me puede oír entonces vamos a pasar la otra cosa que ella por otros compromisos tiene que correr así que vamos a tomar ahorita repetir porque no escucho bien ok no no me preguntan preguntas yet solo estableciendo el proceso de las preguntas gracias por tu presentación entonces si pasan la palabra a mí yo lo traduzco si es que necesito y después vamos a hablar con ella por teléfono para que ella puede escuchar la pregunta entonces por favor preguntas para la doctora Klein en este momento we're just finding if anyone has any questions right now preguntas para doctora Klein Renato por favor hace un tiempo bueno hace poco leí un artículo de una reunión de personas en el Canadá que hablaban de las pruebas clínicas para hacer un estudio de intercambiabilidad que es aparentemente lo que pide la FDA y varios médicos decían que un estudio de intercambiabilidad lo único que podía dar era proporcionarle al paciente al que se le estaba intercambiando el medicamento era exponiéndolo a un riesgo que opina el Canadá al respecto ok voy a tratar de traducir entonces parece que que la doctora clín ya no está con nosotros no 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 en ese sentido en otro sentido no 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 que Bueno, repito la pregunta, la pregunta es que leí hace un tiempo, bueno ahora en el 2012 salió un artículo de una reunión de especialistas en GEL Canada y mencionaban que los estudios clínicos de intercambiabilidad, lo único que hacían era exponer a los pacientes a un riesgo, solo que era un grupo de expertos en Canadá reunidos con autoridades en GEL Canada, me gustaría saber qué opina GEL Canada al respecto de los estudios clínicos para determinar si la intercambiabilidad es posible. Bueno, I'm not sure the question you said is to put the patient in, you know, under risk, because if you already, for instance, that for the biosimilar that has all the comparability test been done, okay, so the earliest uncertainty is that when you exchange in under certain clinical trial design, if the will demonstrate the same or similar efficacy and the risk. So I'm not sure that what's the additional risk you're referring to because that's the next step for interchangeability or substitution issues. So you can see that, you know, the type of trial design, you'll probably have to do the three-arm design and you have a control for the reference, then you'll switch between the biosimilar and the reference. I do not believe that there is, you know, additional risk if all the comparability studies has been done properly and the biosimilar has been authorized, then the next step is to demonstrate substitution or interchangeability, to address the substitution and interchangeability issues. more questions for Health Canada or other questions about the presentation of Dr. Klein? If not, we're going to go to my presentation and then we'll go back if there are other questions at the end. And very good afternoon again. Before anything, I wanted to thank you to the IFPMA and also to the FARPE Peru and other organizers for inviting Esperantra to be with you, participating in this workshop and also presenting. Esperantra is an ONG that since 2005 is working to defend the rights of the patients with cancer here in Peru and as you can see here, we have a lot of pride, a great part of our work also is to connect the efforts here in Peru of Esperantra to create alliances and participate in alliances such as in Peru as in the region and also international level, always with the look of that we are impulsing the global movement of patients that is very important for us and so as for the Latin America region. It is important to talk about the voice of the patient because we have not had many opportunities, many opportunities to be involved in this type of discussion on a topic that is very complicated, both for understanding when they are presented and also for you to transmit the key message. So, there is one thing that patients can do, in my opinion, we do very well and that is, I think it is, I think it is, I think it is, it is important to talk about the issue that we have to understand better what is the issue, so, talking, for example, with legislators, when we talk about the people in general through the press, when we talk about the press, when we talk about the authorities in health, I think that we can tell you a story and I think that that is very important, so, I want to share with you the story that we want to tell you the patients, and that is a potential of the biosimilar, but full, 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 so, what we see here is much energy, much enthusiasm, much enthusiasm in everything that is happening. So, we have, for example, on the clinical side, enthusiasm, not only for more options, but for more good options to treat diseases, and if you put it well and think about it, the practice of medicine is an art, and we must give to the doctors all the opportunities that they have, all the tools that they need, all the tools that they need to practice their art, which is medicine, and I think we will see with the issue of the biosimilar, that the doctors themselves are very entusiasmated of biosimilar, also for the industry, what we see is an inspiration for new models to make business, if you can see all the different scenarios that we have now with biosimilar, and all the collaborations that they are making the industry for all the world, that is, both the big ones are involving the medium ones and the small ones, for, well, still clearly it is a situation of contract, but there is a collaboration and I think it is important to think about it, that they are revolving the way they do in the business, and for the big companies that are involved in creating biosimilar, and so for the big companies that are defending their territory and they are not going to be doing biosimilar, they themselves are accelerating their discovery programs and that is very important, because both sides are advancing very quickly, and this has been many years now with the issue of biosimilar. One issue that we do not talk much is the enthusiasm of the governments, not only to contain costs, but we have seen now with Invima, with Cofepris, with Anvisa, a capacity in these years to really be in the center of decision decisions in health, or their capacities have increased incredibly, and also for the Ministry of Health, where these agencies are found, the the issues of biosimilar, they give them an opportunity to really have an influence, as well as in clinical decisions, reembols, plans of benefits, so we are looking at a lot of excitement in the governments themselves, and what means if the governments have this excitement, if the industry and also the doctors, I think that for the patient it is a opportunity when that happens, that happens to an innovation with a lot of sense for us, or an innovation real, where we are always pushing the boundaries of science and medicine, we are accelerating the application of technology in this field, for example I am thinking, in these years we are going to have the application of nanotechnology in the production of biologists and biosimilar and also the combination of how biologists work with vaccines for immunotherapy to cancer, that is a incredible world for the patient and because all that we are changing more and more and more and more in the way to realize the dream of medicine personalized medicine. So that is, let's say, the story that we want to tell, but we think that it is not possible, it is missing something, so in the history I think that we have to look at the issue of intercambiability and it is seen in all the literature of biosimilars in a very implicit way, that intercambiability is an, for example, IMS, it is a game changer, it is change everything if it is possible, and it is also seen in an article in May of this year when they talk about the laws in Mexico, they say security, efficiency, quality, and then, and that is my emphasis there, hence, then, intercambiability. And the point, although implicit here in other articles, we want to make it more explicit, that in this ideal history, intercambiability really is the result of the politics, no is, for example, an option in the development of the politics, and before that everyone say that Esperantra Perú says that it is okay to exchange medicine and go on, that is not the point, that is the point, the point is that patients need a very clear message, very simple and with power, so if all that goes to intercambiability, we believe that we have that message. I am going to stop here and also say that I will not talk about substitution, because substitution, really, the way of seeing patients, it is an option in the politics, or it is, it can be the fact because the state doesn't buy a type of medicine, so it doesn't exist, so the medical can't recetate, or it can be by the pharmacy policy, where it can be automatic, so the next question is how we are going to get to this and why it has been so difficult, I think the solution is in the norms that are strong and maybe more important that they are harmonized between them and there are mechanisms to harmonize all these norms and to to develop and then, as patients have taken a look at, a mechanism of policy geography for to know what is going on with the situation today, to know what is going on today and how we will identify the barriers to get to a ideal world, and I think it is no es nada nuevo para ustedes pero la política de geografía mira a los mercados desarrollados, mira mercados emergentes y mira a escenarios de más bajos recursos y en cada uno se puede ver que el propósito de biosimilares es un poco diferente, en mercados desarrollados tenemos un propósito de contener costos pero sin perjudicar el acceso a tratamientos y productos de calidad y como ha dicho doctora Klein generalmente el nivel de política sustitución, intercambiabilidad generalmente no es recomendado, no es sugerido pero lo que está pasando lo que vemos en la política actual o sea a nivel política pueden decir uno algo pero cuando va desarrollando lo que pasa es esa decisión se está pasando al nivel del estado de provincia y eventualmente en la oficina del médico entonces la única excepción puede ser la FDA que puede determinar intercambiabilidad al nivel política pero en ese caso también toda esa decisión va al estado y yo creo que eventualmente va a llegar a la oficina del médico y yo creo que pacientes más o menos estamos bien o sea en este mundo desarrollado porque tenemos mucha confianza con los médicos y las autoridades locales si tienen la capacidad de regular y podemos, hay la expectativa de que eventualmente vamos a llegar a ese punto, en cambio en mercados emergentes el propósito es un poco diferente, claro que es para ampliar acceso a este tipo de producto pero también es como un mecanismo de crecimiento económico a través de la producción nacional entonces aquí pacientes deben mirar la cosa bien porque leyendo las normas y mirando las políticas puede ser el doble ruta o triple ruta en Brasil o puede ser las reglas en México por ejemplo, hay mucho ahí que está abierto a interpretación, por ejemplo yo entiendo que la ruta independiente de Brasil es algo designado para productos que entran de otros países de desarrollo y como una solución a los productos que existían antes pero para el paciente eso no da nada de confianza de que realmente en el futuro alguien puede entrar con otro producto y no hay la calidad la garantía de calidad de eficaz y de seguridad y en el caso de otros países otra puerta que está muy abierta a interpretación es por ejemplo dicen bueno esa molécula ya se sabe muy bien ya está caracterizado muy bien en otra parte del mundo entonces nosotros ya podemos determinar que la evaluación va a ser muy digamos menos menos complicado y vamos a evaluar fácilmente entonces eso es el tipo de problema que vemos con las normas en países emergentes y pacientes deben dar la felicitación porque es un esfuerzo realmente de proponer y tener estas reglas pero al mismo tiempo tenemos que esperar hasta que tenemos los datos confiables de que estos sistemas y están funcionando y finalmente en escenarios de bajos recursos tenemos un propósito que es un poco diferente estamos tratando de incrementar asequibilidad en el sector público en el contexto de que tenemos el doble presión de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles y otros problemas entonces aquí lo que vemos es normas que en forma borrador que realmente se han llegado a este punto por suficiencia mínima o sea mirando y chequeando pero como no yendo más más allá y claro que tenemos todavía en estos países el riesgo de que biocopias van a entrar mientras tanto que estén en forma borradora y que también como han discutido muchos no tenemos los sistemas de farmacovigilancia de vigilancia que hace que los dos planes de riesgo y que las de planes de farmacovigilancia van a funcionar bien entonces en este sentido los pacientes deben ser muy cautelos pero eso no nos puede llegar a ya tenemos el mundo ideal tenemos el mensaje clave y tenemos como un mecanismo para hacer el análisis entonces hay ahora tenemos la oportunidad de mover hacia un marco para patient advocacy o sea qué acciones puede tomar los grupos de pacientes en este tema y otra vez vamos a mirar por grupos de país entonces médicos consideramos claves en este tema y podemos impulsar siempre bajo los intereses de los pacientes y bajo las normas del país tanto como el estado y en cuanto la preferencia de pacientes estar siempre en la misma medicina tenemos que balancear eso con la necesidad de salud pública digamos de muchos pacientes de tener la data para para impulsar esto de frente y como hemos hablado un poco la pregunta de renanto tenemos que continuar de trabajar en los temas difíciles en cuanto a ensayos clínicos tanto técnicos como éticos con biosimilares y sus productos de referencia en mercados emergentes tenemos que insistir como pacientes que las agencias regulatorias y los ministros de salud realmente mantienen la puerta abierta para de manera proactiva para resolver cualquier problema que se puede sugerir creo que es un es un mensaje clave de pacientes en estos mercados y en ese sentido tiene que ser transparente en la manera de cómo van implementado las reglas compartiendo la data que se genere a través de vigilancia y también este cuando van a publicar las guías específicas para productos o clases de productos deben tener como la mentalidad de estar abierta a respetar el consenso internacional y en escenarios de bajos recursos creo que hay varias cosas que pacientes también pueden decir uno es insistir que a la vez que son borrador es muy importante que estas normas lleguen a la fase de implementación entonces hay un riesgo de tiempo acá pero que llegan a esa fase de implementación con los los cambios revisiones sugeridos por international consensus no y también el pedido de pacientes a esas agencias es un poco que no toman tanta la mentalidad de un listado de chequeo donde van no cosa por cosa pero que al final del proceso realmente leen para ver si si está en el marco del espíritu de international consensus y de las guías de OMS y bueno claro es continuar a crear y capacitar a que haya vigilancia pero que no en estos países sobre este sobre rely en que farmacovigilancia prueba al punto de similaridad o sea no es algo una decisión que se puede votar hacia el futuro es algo que se tiene que determinar a través de reglas y bueno esos son mis puntos claves un mundo ideal donde donde bueno la voz del paciente es muy importante para pintar este mundo ideal creemos que este mundo ya está medio hecho y está caracterizado por mucho entusiasmo mucho ánimo entre todos los sectores creamos que la teoría de intercambiabilidad otra vez no estoy hablando del acto de intercambio pero la posibilidad de intercambiabilidad es un mensaje poderoso y creemos que al llegar a ese punto a mirarlo así podemos llegar a ese mundo hemos usado un mecanismo de política de geografía para determinar dónde es dónde es que estamos ahora y eso nos 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 ayuda a llegar a un marco de patient advocacy con unos mensajes claves que podemos llevar en cuanto a la región como en el mundo y para hablar con con las autoridades de salud pero también con la prensa y con y con legisladores y otros audiencias muchas gracias por tu atención atención muchas gracias podríamos ahora tomar algunas preguntas antes de empezar el panel para el doctor gómez y para como mayrides muy bien por favor una pregunta pedimos que se identifique también se le haga su nombre y su filiación gracias jose juárez de la universidad nacional mayor de san marcos yo saludo la posición del tanto de la parte médica como de la parte de los pacientes sin embargo no escuchamos algo que puede ayudar muchísimo tanto lo que es la labor del médico como lo que es el beneficio que requiere el paciente en la optimización de la farmacoterapia y ese es un profesional que está disponible para hacerlo y es el farmacéutico y varias veces escuchamos siempre la posición el médico el paciente el paciente el médico el farmacéutico nunca interviene no sé si es porque nosotros no nos presentamos o es porque nos soslayan de alguna manera y eso muchas veces también ocurre con la industria farmacéutica que ofrece a los médicos capacitaciones informaciones etcétera y el farmacéutico también queda a la expectativa esperando que algún momento le llegue esto comentario y para no quedarme sin la pregunta no sé si exagero con mi pregunta es hasta cuándo gracias yo quisiera comentarle que por ejemplo en el hospital san vicente fundación de medellín donde yo laboro el grupo de farmacovigilancia que tiene como responsabilidad garantizar la calidad de los medicamentos está conformado por seis químicos farmacéuticos y tres toxicólogos uno de ellos es epidemiólogo adicionalmente y que el trabajo es complementario es mancomunado es armónico cada cual tiene sus fortalezas y sus debilidades y por ello compartimos y cada día aprendemos de ellos y ellos de nosotros así que yo pienso que la farmacovigilancia es esencial en este contexto y debe contar con el mayor número de profesionales capacitados en el área entre ellos obviamente los químicos farmacéuticos bueno en términos del hasta cuándo creo que yo no entiendo bien yo estoy aquí en Perú dos años no entiendo bien cómo es que los gremios de químicos farmacéuticos se involucran en la política del país por ejemplo de donde yo vengo es más bien un tema de médicos un tema de pacientes un tema de la industria pero quedamos atentos como grupo de pacientes de trabajar con ustedes y saber qué es la opinión del químico farmacéutico cómo podemos trabajar este en el futuro para garantizar tanto el derecho del paciente a un tratamiento y también incidir un poco en la política porque en eso sí los pacientes necesitamos esa expertise parece que no hay más preguntas entonces daríamos paso a la discusión del panel directamente si me lo confirman y tengo confirmado que el doctor Jian Wang de Health Canada el doctor Gómez de la Universidad de Medellín Mo Mayrides de Esperantra la doctora Elky Solenbrin del WHO Monitoring Center de Uppsala y el doctor Murillo de la Universidad de Costa Rica y van a formar parte del panel ¿es correcto? ¿he omitido a alguna persona? ¿no? entonces les pediría por favor que nos acompañen ¿no? 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 ¿no?